... Señores de Esteban, con mucho cariño, de parte de Jacobito Sánchez y de todos estos amigos que están aquí para mi hermano Ambioris Coca, que está en la ciudad de Nueva York. Pero no se puede contar mucho porque es de Galeón, ahora no lo niega, siempre me dicen, soy de Galeón. Hoy llegué a Galea desde EBS Belén, él le mandó los chéneos para que le ponga el pito al acordeón. ¡Vamos allá! Sí, esa no se duela. ¡Vamos! Así, acuérdate con la pierna. ¡Vamos! ¡Ven a Guay! ¡Ven a Guayón! ¡Ven a Guayón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!